Música Está es fácil Solo esta vez Oh, eh, oh, eh, oh, eh Yo te quiero besar De la cabeza a los pies Cuidamos cómica pero de las bonitas Eres la pretenciosa que me pretende El amor de mi vida que me hace amar Con la ternura de tu boca que sabe la piel Tal hermosa, vanidosa, volveré a caer Y se sigue, cantidosa Y recibe, cantidosa Y te juro que yo estaré enamorado siempre de usted Solo esta vez Oh, eh, oh, eh, oh, eh Yo te quiero besar de la cabeza hasta los pies Estoy a sumarte Oh, eh, oh, eh, oh, eh Yo me quiero elevar a las estrellas sobre usted Eres la pretenciosa que me pretende El amor de mi vida que me hace mal Con la ternura de tu boca que sabe a pie Tan hermosa, maridosa, volveré a caer Insensible, maridosa, irresible, maridosa Y te juro que yo estaré enamorado si te viste Solo estaré, oh, 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 oh Yo te quiero besar de la cabeza hasta los pies Estoy a suerte, oh, 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 oh Yo me quiero elevar a las estrellas con usted Estoy a suerte, a suerte Hey, 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 hey Yo me distante, oh, 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 oh Yo te quiero besar de la cabeza a los pies Estoy en suerte Yo me quiero elevar a las estrellas con usted Y solo esta vez yo me voy con usted Y solo la noche entera estoy en suerte No hay pasión Quiero elevar a las estrellas con usted ¡Bien bailado! ¡Eso es!